Hola compas, soy Jefe Rex y hoy les traigo un nuevo video del Ford GT40. Les contaré la historia de este auto y como llegó a ser una gran leyenda. Oye Grogu, 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 hey, ¿te gustaría saber la historia del Ford GT? ¿Sí? Ah bueno pues, ahí va. De hecho hay una película sobre este auto, se la recomiendo, se llama Contra lo Imposible y está en Disney Plus. Bueno, vamos a ver, miren por dentro parece una nave espacial. Wow, bueno, ahí va la historia. Para eso tendríamos que remontarnos a los 60's cuando Ferrari dominaba las 24 horas de Le Mans. Es una prueba automovilística de resistencia en la cual se puede cambiar de piloto, más no de auto. Entonces, esta prueba realmente es para el fabricante del auto. ¿Sí? Entonces Ferrari tenía por años consecutivos esta prueba dominada. Y Ford solo estaba compitiendo en América, en la NASCAR. Así que él se quiso integrar a Europa y quiso invertir en Ferrari. Ferrari estuvo a la venta durante ese tiempo. Sin embargo, al filtrarse la información en la que Ford estaba intentando comprar a Ferrari, pues se aumentó su precio, su valor y terminó siendo vendida por Fiat. No conforme con eso todavía Enzo Ferrari, el dueño de Ferrari, se burla de Henry Ford II, el hijo de Henry Ford, el dueño de la fábrica de Ford. Y eso le hirió su ego, ¿sí? Haciendo que invirtiera un gran capital destinado a las carreras, pero en Europa. ¿Sí? Y desarrollaron este automóvil para poder vencer a Ferrari. Ahí es donde entran nuestros protagonistas, Matt Damon, representando a Shelby Carroll, y Kristen Bale, protagonizando a Kane Miles. Ellos dos son los mecánicos responsables de esta potencia y de esta maestrosidad de auto. Y de hecho, Kane Miles no solo fue mecánico, sino piloto de este auto. Él conocía a la perfección cada sonido, cada pieza de este auto. Así que mejor piloto no pudo haber para este auto. De hecho, tiene sus iniciales en el nombre. Este auto tiene demasiada potencia en la tracción trasera, ocasionando pérdidas de tracción en las curvas y provocando derrapes. Esto es lo que lo hace tan peligroso y emocionante a la vez, ¿sí? Ya que es toda una experiencia en las curvas. Bueno, llegó la hora de probarlo en una carrera. Vamos a buscar una que se acerque a las condiciones de Le Mans. Que sea de noche, ya que esa era la verdadera prueba también, ¿sí? La prueba de noche. Y sobre todo con condiciones climatológicas como neblina o lluvia. Eso no los detenía a realizar la prueba. Vamos a ver este carrera. Vamos a ver este carrera. Vamos a ver este carrera. El Ferrari que va en primer lugar me hace recordar a la escena de la película. Vamos a ver este carrera. 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 Ahí vamos. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. No olviden compartir, darle like y suscribirse compas. Bueno, nos estamos viendo. Ay Grogu, ya empezaste. Este va a ser nuestro siguiente video, no hagas spoiler.